Rodeado de amor y oraciones, partió de este mundo Pedro Antonio Rúa Jaramillo, el hombre que por décadas recorrió las calles de Barranca Bermeja vendiendo raspados, refrescando a los ciudadanos. Siempre amable y con una sonrisa atendía a sus clientes, inició a pie, empujando su carro, construido por él mismo, que con el paso del tiempo fue tecnificando, como él decía, metiendo la ingeniería, hasta convertirlo en el transporte más cómodo para ejercer su labor. Así lo dijo hace nueve años a Enlace Noticias, cuando en reconocimiento a su labor por las calles se le hizo noticia. Yo salgo del barrio 20 de agosto, todos los días, empecé algo temprano, tarde, pero vengo haciendo un recorrido, Torcoroma, Galán, Parnaso, Aguaclaras y vuelvo a regresar para arriba, todos los días. No, en un principio fue un carro empujar, empujando, tres ruedas. Caminando. Sí, caminando. Después ya hice un triciclo para andar más cómodo. Yo me andaba aquí, yo llegué a ir hasta el cerro, cincuentenario. Lo hice para mayor higiene, más comodidad, porque aquí no entran moscas, no entran abejas, ni nada. Y todo esto ha sido obra mía, todo, todo. Don Pedro con esta labor logró sacar adelante a 14 hijos. La noche de este martes 12 de septiembre partió a sus 94 años, rodeado del amor de sus hijas y oraciones que lo acompañaron hasta su último suspiro. Su cuerpo permanece en sala 5 de la funeraria Los Olivos y sus exequias se realizarán mañana en el cementerio La Magdalena a las 4 de la tarde. Enlace Televisión expresa sus sentidas condolencias a su familia. Paz en la tumba de Don Pedro Antonio Rúa. Se fue un personaje icónico e inolvidable de nuestra ciudad.